Muy buenas tardes, pues estamos reunidos en este momento aquí en la torre de comisiones del Senado de la República las senadoras y senadores integrantes del grupo parlamentario del PRD en el Senado me acompaña al senador Carlos Sotero, que se coordinaron del grupo y el senador Francisco de Castellón, responsable de la área económica del grupo parlamentario El día de hoy y mañana vamos a sesionar para preparar nuestra participación en el último periodo de sesiones de esta legislatura el periodo que inicie febrero y que termina en abril y en el cual las senadoras y senadoras del PRD pretendemos desarrollar un último esfuerzo de impulsar un conjunto de reformas y de minutas provenientes de la Cámara de Estados que han quedado pendientes hasta el mes de diciembre En términos generales, el grupo está discutiendo una agenda con los siguientes apartados El tema de la política económica mexicana, que queremos poner en particular énfasis en cuidar la situación económica del país Habida cuenta que en el mundo hay una situación de tensión prácticamente en Europa y donde en Estados Unidos no termina de asentarse la economía de manera óptica Vamos a plantear medidas para proteger la economía familiar en estas circunstancias difíciles de 2012 El tema de la seguridad alimentaria que nos preocupa de manera muy importante por las sequías, la falta de cosechas en muchas partes del país la falta de alimentación básica para muchísimas familias mexicanas sobre todo del campo y en las zonas indígenas Vamos a plantear el tema de nuestra inserción en el ámbito internacional Insisto, con el tema del europeo y las posibles revoluciones en el economía mexicana Vamos a impulsar el tema del saneamiento de las finanzas públicas poniendo particular énfasis en la previsión de los niveles de deuda de los estados de la república en donde se empiezan a prender varios ojos rojos por lo que está ocurriendo Y en el sector energético vamos a seguir insistiendo en fortalecer la estrategia nacional de energía y cuidar los mecanismos de control político del legislativo para revisar todo el tema de la regularidad en la compra de capital accionario de Repsol por parte de Petróleos Mexicanos Es un tema que no queremos que se olvide y que se subraye También participaremos en el nombramiento del nuevo consejero profesional de Pérez y desde luego vamos a seguir dándole seguimiento al proceso de negociación del tratado para la explotación de yacimientos tras contestos Vamos a colocar un segundo tema general que es el tema de seguridad ciudadana y justicia Vamos a colocar como prioridad del grupo en las comisiones y en el propio pleno El tema de la ley general de procedimientos policiales y uso de la fuerza necesaria que se presentó en septiembre del 2008 y que seguiremos insistiendo tiene que ser determinada por el Senado de la República El tema de la ley del sistema nacional de seguridad pública que presentamos en 2009 la tipificación del feminicidio que es un dictamen que está pendiente en las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos y la ley de protección y reparación integral a víctimas de violaciones a derechos humanos que es un compromiso que los grupos parlamentarios del Senado hicimos en el encuentro de la Alcázar de Chapultepec con el movimiento del poeta Javier Sicil También pretendemos que se culmine el proceso de la aprobación de la ley de seguridad nacional que es un tema que está pendiente en una de las cámaras y que creemos no debería terminar esta legislatura sin agotar En el sistema de justicia vamos a impulsar los dictámenes de las formas constitucionales y legales presentadas por nuestro grupo parlamentario el 26 de mayo de 2010 a propósito de la ofensiva que se dio sobre autoridades michoacanas En el lavado de dinero vamos a poner como énfasis nuestra participación en el debate sobre la minuta de la ley de lavado de dinero que regresará al Senado después de haberse modificado en la Cámara de Diputados con la 1770 modificaciones Un tercer gran apartado es el tema de derechos humanos En este apartado pretendemos impulsar la legislación secundaria que complemente la reforma constitucional que aprobamos el 10 de junio de 2011 particularmente en el tema de reparación integral en el tema de sobre asilo y sobre el estado de excepción en materia de subvención del ejercicio de los derechos y las garantías también vamos a impulsar adecuar la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en función de las modificaciones que contiene el nuevo apartado B del artículo 102 constitucional Vamos a seguir impulsando la aprobación de derechos de la infancia derechos de las mujeres y un apartado especial en esta materia es el tema de fuego militar Vamos a impulsar el dictamen de la iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar y al Código Operar Federal presentado por el grupo parlamentario para cortar el juego militar y precisar qué pasa cuando un militar comete un delito contra civiles ya está claro que en esa materia debe ser consultado por un tribunal civil con salas especializadas en delitos cometidos por militares y otros aspectos que vamos a tocar en este tema el tema de la desaparición forzada también impulsar el dictamen de la iniciativa para estudiar la ley general para prevenir sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas que para nosotros es fundamental por el tema impulsar el tema del derecho a la identidad y también seguir insistiendo en la protección de los derechos de los periodistas y de los defensores de derechos humanos ahora con más razón por los acontecimientos ocurridos en los últimos meses asesinatos atentados contra defensores de derechos humanos y también contra periodistas el cuarto gran tema de nuestra agenda es el tema de migración el cuyo detalle está en dar seguimiento a las disposiciones reglamentarias derivadas de la ley de migración ya aprobada para preservar el espíritu garantista de dicho ordenamiento nos falta la parte secundaria que le corresponde al ejecutivo pero que nosotros pretendemos que el senado tenga una opinión fundamental y que el ejecutivo pronto publique estas disposiciones reglamentarias también pretendemos impulsar la aprobación de la iniciativa de la ley general de protección y desarrollo de inmigrantes y de su familia e impulsar la aprobación de la iniciativa de la ley de protección de las remesas familiares como parte de su conjunto el quinto gran tema de nuestra agenda es el desarrollo social en el sector social queremos impulsar la reforma en materia de la reglamentación del artículo 25 constitucional para promover el desarrollo del sector social de la economía que es un tema que nuestro grupo ha venido insistiendo aquí no solamente el sector privado y el sector estatal sino también el tercer sector que es el social e impulsar el dictamen que adiciona la fracción al artículo 35 de la ley orgánica de la administración pública para crear el instituto mexicano de alimentación hoy que el tema de la alimentación de los granos de la producción nacional de la importación de los precios de los alimentos es un tema prioritario vamos a seguir impulsando la iniciativa que reforme el sistema pensionario para realizar las cuentas individualizadas de las pensiones en el tema de salud impulsar el dictamen de la reforma que le dio un párrafo al artículo 199 de la ley general de salud para facultar a los gobiernos estatales que ejercen la verificación y control de los establecimientos que expenden y suministran al público alimentos y bebidas no alcohólicas respecto a la publicidad desbordada que será en esta materia en el tema educativo vamos a incluir en nuestra agenda el impulso al dictamen de la ley general de educación para que los docentes de los ingresos se sometan a cursos de intrusión diseñadas para documentar el desarrollo de la experiencia y facilitar su iniciación en la enseñanza es la mejoría de la calidad de los que enseñan a los alumnos conectar en el tema de derechos indígenas mantenemos nuestra defensa de la ley general de consultas a los pueblos y pueblos indígenas en el tema de reforma política y electoral ya no hay posibilidad de hacer reformas electorales dado que empieza el periodo electoral federal y también local pero seguiremos impulsando un conjunto de temas en materia del derecho de réplica en materia de la actual política del Distrito Federal en materia de la ley de partidos políticos y también de impulso y de fortalecimiento y de fortalecimiento al poder legislativo que está en comisiones y desde luego depender la reforma de 2007 que entrará en vigor en la elección presidencial de este año la gran reforma que aún no entra en vigor plenamente puesto que no ha habido elección presidencial que determina que sólo podrán ser usados por partidos y candidatos en sus programas de discusión electoral tiempos de radio y televisión del Estado mexicano no tiempos adquiridos ni comprados que fue la gran reforma que hoy pretende ser colocada a discusión espero que sin éxito por cierto el séptimo tema nuestro es el de política internacional el octavo el de desarrollo urbano y metropolitano y luego entraremos en materia de las minutas que tenemos interés en que culminen su proceso dado que están al 50% de su aprobación minutas aprobadas por el Senado que están en Cámara de Diputados y minutas aprobadas por la Cámara de Diputados que están en el Senado de la República en el caso de las minutas que enviamos a la Cámara de Diputados y que vamos a promover que culmine el ciclo de aprobación están cinco en primer lugar la ley de amparo ya aprobada por el Senado que está radicada en Cámara de Diputados en segundo lugar el Observatorio Nacional de Alimentación y Nutrición el tercero la ley de grandes remuneraciones de los servidores públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución que fue una iniciativa nuestra aprobar el Senado y atornar a Cámara de Diputados en cuarto lugar las reformas a los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución en materia de dignidad de los servidores públicos el tema del cuero acotado que también fue una propuesta de perder el Senado ya aprobada y se está en Cámara de Diputados luego la ley que crea el pideicomiso de que administrará el fondo de apoyo para el acceso de artistas creadores y sectores culturales a la seguridad social que fue reconocida por este sector aquí en el Senado y que hubo compromiso con los diputados de que el siguiente periodo será aprobado por ellos y finalmente la ley general de adaptación y mitigación al cambio climático que es una prioridad estos temas ya están aprobados por los senadores faltan los diputados creemos que en este periodo podrían aprobarse en Cámara de Diputados y culminar el ciclo legislativo ahora estamos comprometiendo a los senadores y senadores del PRD para que aprobemos minutos de los que ya están realizadas en el Senado particularmente las siguientes cinco seis también la reforma al artículo 40 constitucional que establece el carácter laico del Estado mexicano la tipificación del delito de feminicidio la reforma a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para mejorar y significar el procedimiento de la acta de género que establece con mayor claridad el modelo de erradicación de la violencia de género la reforma a la ley para prevenir sancionar la trata de personas que insisto está probada en Cámara de Diputados y que debemos culminar el proceso legislativo en quinto lugar las reformas al artículo 18 transitorio de la ley de seguro social para exonerar a los asegurados que cotizan hasta un año más en el régimen obligatorio para cumplir la edad que les permita acceder a una pensión de 60 de edad avanzada o de dejez esta es una gran garantía para los adultos mayores que hay que culminar la reforma y finalmente el decreto que reforma la ley de ciencia y tecnología para destinar un monto no menor del 1% del PIB para este fin que es un tema que ya después de muchas diputadas que nosotros debemos aprobar aquí comenzó seis minutos que pedimos a la Cámara de Diputados y seis minutos que pretendemos aprobar nosotros aquí para culminar el ciclo de Gitancia vamos a tener mañana una sesión especial con invitados integrantes de los grupos de la Cámara del PRD el diputado Rios Piter el diputado Alejandro Hicinas el diputado Votor J. Larajo la diputada Pérez Chautegui y también el presidente y la secretaria general nacional del PRD porque mañana pretendemos entrar en materia de las reformas al artículo 24 y al artículo 40 constitucional respecto a Estado laico y de la Secretaría de la Cámara queremos unificar que interno en el grupo para tener una porción común a partir del 2 de febrero próximo esta es la agenda legislativa del grupo estamos conscientes de que iniciamos el último periodo ordinario a un mes de que empiezan las campañas presidenciales en marzo a dos meses de que empiezan las campañas legislativas también y de gobernaturas y sin embargo las senadoras y senadores del PRD no queremos mandar nuestra obligación de atender la agenda prioritaria del periodo aún en medio de una disputa de carácter electoral donde todos los partidos están involucrados y donde muchos senadores y senadoras tienen responsabilidades pero aún así queremos continuar con nuestra tarjeta legislativa en el último periodo de esta dictadura que nos corresponde conmigo si hay preguntas con todo gusto y les pediré a los senadores que pudieran contribuir a responder a la cintura de ustedes que llegó muy tempranito buenas tardes senador pregúntale por un lado si ha leído una economía ambiciosa si realmente creo que se va a ser para adelante en el proceso electoral y pregúntale a usted de manera personal si reconoce ya el triunfo de Miguel Ángel Mancera dado que dijo que iba a revisar las impuestas en estos días ya la revisó y ya lo puede conocer si no esperan ustedes que pueda dar una cultura con el tema de este trabajo a los que aparece todavía con la mina de las impuestas ciudadanas en el primer caso más bien es una agenda bastante acotada normalmente hacemos agendas mucho más amplias con temas mucho más numerosos y hoy hemos decidido prácticamente culminar nuestra gestión legislativa subrayando los temas que son posibles lograr los consensos en el Senado y que entre febrero marzo y abril pueden ser apuntos el tema de las impuestas es un poco obligado hay que culminar el proceso legislativo de las capas en los otros temas hay avances importantes como verán no hay nuevas iniciativas porque ya no nos haría tiempo de presentar nuevas iniciativas y culminar el proceso es más bien un periodo para culminar el proceso que viene caminando en las dos cámaras minutos cruzadas y en otros temas son los que ya están muy avanzados en condiciones queremos cerrar con roche de oro la legislatura culminando el trabajo desarrollado en los últimos años y en los últimos meses en diciembre avanzamos mucho en el periodo de septiembre y diciembre dejamos pendientes que ahora pretendemos terminar desde el punto de vista de la legislatura en el otro tema lo digo con mucha claridad no hay ningún desconocimiento de los resultados que hacen la Piquita en la acera candidato a agente de gobierno hay un reconocimiento que la opinión de los ciudadanos se expresó en tres encuestas son encuestas coincidentes que a las encuestas espero que se hicieron en realidad son resultados de cinco encuestas todos coincidentes y por lo tanto no hay razón para escatimar respaldos a la opinión de los ciudadanos Miguel Ángel Maceras será el candidato del periodo de agente de gobierno el día 11 de febrero el consejo estatal del PRD en el licito federal lo elegirá formalmente y legalmente para que le cumplí con la ley y entraremos de inmediato al proceso de selección de candidatos a jefes delegacionales a senadores a diputados locales a diputados federales que entre febrero y marzo culminaremos por lo tanto no hay ningún regateo a ese reconocimiento confío en que Miguel Ángel Macera esté ya trabajando con los contactos con los diversos actores del PRD y de los partidos aliados en la capital confío en que después del 11 se prepare a integrar su equipo de campaña todos colaboraremos con él y estoy seguro de que Alejandra Barrales con la cual hoy platicé la mañana y sigo entrando en contacto con ella permanentemente va también a ser un activo muy importante en la ciudad por su peso por la simpatía que se tiene de la sociedad por los porcentajes en la propia encuesta que no son menores y que aquí en el Distrito Federal en el Faro y en el Plín nos van a encontrar cerrando vidas con el candidato Miguel Ángel Macera y disputando intensamente el voto de los ciudadanos que confío será otra vez mayoritario para los candidatos y candidatas del PRD ahí no tengan ningún otro gracias buenas tardes un par de cosas y si tienen la pregunta de mi compañera Sara de todo este paquete de agenda que ustedes presentan bueno pues cual es posible ustedes quisieran sacar todo y lo que si serían factibles sacar y no al final del periodo ordinario o su red en todas las redes de Estados Unidos para que se quede una larga lista dependientes y de buenas de esas buenas situaciones por parte de ustedes sobre todo por el año electoral si nos pudieran hacer un comentario en especial usted senador sobre lo que está pasando en el PRI y la ruptura con la profesora Gordillo o que panorama les abra a ustedes como pertene esa situación si creen ustedes que es una simulación o es una jugada maestra no sabemos para prepararse el escenario para el 2012 si nos pueden dar su red lista desde el respecto también sobre el asunto de Barrales usted que ha estado muy cercano a ella senador nuevamente cuéntenos que es lo que ella le ha estado platicando y si usted puede desmantir estas versiones de que pues más bien ella lo que le está esperando es que se le dé una sanidad un día o un cargo la delegación con un cargo en el gobierno de Mancera una vez que este sea electo si este no es un electo si usted nos puede desmantir esta versión porque el fin de semana Dolores Padreano nos decía que si se puede hablar de eso de a quién le puede tocar qué cargos y qué otros cargos para que nadie estén ofertiendo en esa contienda capitalina y nada más entre los invitados especiales que ustedes tienen a esta plenaria no sé si mañana o en un rato más van a recibir a Mancera entendemos que los diputados se van a reunir en Acapulco parece que se iban a tener la visita de Mancera ¿ustedes atenderían o algún contacto con ustedes como alcalde? La primera pregunta traje que es a cargos y los otros dos tres y reiterar lo que ha expresado nuestro coordinador es una agenda sin duda completa integral pero que tiene la característica de tratar de expresar una viabilidad política por ello hemos decidido no incluir nuevas iniciativas y de un expediente amplio en verdad del 2006 a la fecha de iniciativas de reformas constitucionales sobre leyes reglamentares sobre nuevas leyes y solamente hemos tratado de ubicar aquellas que sin duda hay que proponerle al PRI y al PAN en estos días para tratar de armar un acuerdo judicial de temas que pudieran ser motivo de un consenso partidario o pluripartidario para tratar de que en el periodo un corto por cierto pueda haber resultados en temas relevantes nos preocupa el grupo parlamentario del PRD el tema de la economía familiar de la crisis alimentaria de producción de alimentos del tema de los salarios y de protección a pensionados y jubilados a partir de esta definición pues estamos incluyendo algunas iniciativas que ya convirtió el senador Carlos Navarrete y en el marco del combate al crimen organizado el PRD ha resuelto pues con un cargo de una preocupación principal la atención a las víctimas hay un movimiento ciudadano social fuerte en el país que encabeza no solamente pero que encabeza Javier Sicilia y otros liderazgos que exigen que para poder atender los daños a miles de víctimas inocentes por cierto los unifables a los que son parte de la delincuencia sin duda hay que hay que sancionarlos con severidad pero los llamados antes daños colaterales no son pocos y frente a la experiencia de una guerra sucia desatada hace ya casi tres décadas pues no queremos compartir la opinión de que hay que esperar 30 años para que a las víctimas de esta guerra que le dura casi 6 años se les pueda reconocer y hacer justicia por ello además de que habiendo un compromiso del Congreso de la Unión para poder establecer las normas jurídicas necesarias para atender esta situación pues van a nuestra agenda parlamentaria por ello y a ello está obligado el PRI y está obligado el PAN porque hubo el compromiso también de estos grupos parlamentarios por ello pensamos que que hay que colocar todos los temas en la mesa de ellos esperar las propuestas principales que resulten de las plenarias del PRI y del PAN y poder contrastar este cuál es puede ser motivo de consensos iniciales y no por ello dejar de lado los que el PRD considera el PRD no quiere ser un ISO no quiere dejar de lado o fuera temas aún sabiendo que pudiera apreciarse como ustedes lo dicen una amplia agenda estamos obligados y en los siguientes días veremos ya cuáles de ellos adquieren ruta cierta para culminar entre febrero y abril y cuáles deberán ser motivos de un esfuerzo adicional de cambio de diálogo de explicación de los demás grupos para que podamos tener una agenda como como Senado no queremos someternos a lo de carácter electoral y que este nos lleve a inhibir temas o a decir no se puede porque ya estamos en periodo electoral al revés los candidatos presidenciales de los partidos sin duda también frente a temas del Congreso deben ser obligados para que exprese su opinión su posición tratar de aprovechar positivamente también el periodo electoral nada más hay que plantear la pregunta del siguiente modo cuál es la garantía como ha sucedido en todos los demás periodos legislativos que vienen tienen una elección en puerta no van a ser rehenes los trabajos legislativos de los internacionales electorales cuál es la garantía si siempre ha sido así pues el acuerdo con los grupos parlamentarios hay que esperar a que culminen las plenarias de los grupos parlamentarios y tener las prioridades de todos estos y determinar en ese momento que el grupo parlamentario contribuya a generar una una agenda inicial de consensos de acuerdos y cuando ya la sociedad los analistas los medios podrán señalar leer lo que resulte de esto la garantía pues es es el acuerdo es la respuesta de los otros grupos parlamentarios a ver la segunda y las siguientes preguntas están muy interesantes primero yo observo la primera gran derrota de Enrique Peña Nieto al interior de su partido lo que Peña Nieto y Moreira armaron como política de alianzas Sarres quebrajaba por una rebelión interna de personajes cristianos y el retiro del panal de esta coalición muestra de que tamaño fueron las discrepancias que se expresaron en que lo del PRI por los acuerdos de la alianza y por los votos de la alianza y por el desprestigio de la alianza y por las imposiciones que se generaron en la alianza yo había pensado durante muchos meses que tendríamos solamente tres candidatos en campaña dos coaliciones y uno del pan hoy pareciera que todo apunta a que tendremos cuatro que el cuarto candidato será en el partido Nueva Alianza solo y esto modifica el panorama político electoral del país como la elección presidencial pero también por primera ocasión puede dejar a los candidatos en campaña a los otros tres candidatos en campaña en mayor libertad para poder tomar medidas en el terreno educativo que son temas pospuestos hasta ahora para mí resulta una gran noticia y una buena noticia el derrocamiento de esta alianza ojalá se mantenga la noche el mayo marcha atrás ¿por qué razón? porque el panal había utilizado hasta ahora su poder en el sindicato de maestros y el terreno de equipo para sacar por hecho electoral de sus alianzas en los partidos grandes y que hoy ya va el poder donde haya separado deja a los candidatos de los tres partidos grandes en plena libertad y con las manos libres para poder plantear la gran reforma de la educación que se requiere en el país al margen de cualquier consideración de carácter electoral y político ahora el tema no es a ver yo quiero hacer un un proceso muy categórico quienes creen que en el distrito federal el PRD va a sufrir fracturas internas en su campaña están totalmente equivocados y quienes dentro del PRD pudieran incluso sonreír con malicia pensando que mi genera Germancera va a dejar fuera a activos partidarios se está equivocando se está equivocando está haciendo una mala apuesta nadie en el PRD debemos apostarle a que el candidato salga con alguna debilidad o sin contar con los apoyos de todos los actores partidarios en la capital del PRD son muchos y múltiples Miguel Germancera será un candidato fuerte entre otras cosas por sus propios eventos personales pero también porque todos los actores partidarios legislativos políticos sociales que están en el PRD vamos a ir a ayudarle para que gane contundentemente la elección si eso presupone que el consejo estatal conduzca adecuadamente las siguientes decisiones hay que ayudar al consejo estatal que conduzca las candidaturas a actividades delegacionales a senadores a diputados locales de todos para que consejo estatal y consejo nacional por cierto que es lo que viene de aquí al 28 de febrero es absolutamente legítimo además que vaga y ojalá lo hagan bien los dos consejos lo hagan bien para que ningún actor ningún participante de este enorme movimiento que el PRD encabezará desde que de fuera y no debiéramos apostar de que somos poliarias yo estoy seguro de que Niquelagra va a actuar con un gran equilibrio con mucha serenidad llamando a todos los actores que sean necesarios para que contribuyan a su triunfo como jefe de gobierno por lo tanto que estoy platicando con Alejandra de estos temas con Alejandra y con muchos más estoy platicando con jefes delegacionales estoy platicando con liderazgos importantes en la ciudad estoy contribuyendo a que cualquier tensión que se haya generado que se van a pasar a disminuir que lo hagamos en un buen clima de emprendimiento que haya unidad plena y si salimos bien el nerviosismo va a aparecer en otras partes búsquenle por ahí el nerviosismo de lado de color de su posible calidad yo no hablo de su candidato a ver cómo andan nerviosos por el repunte que ya tenían necesito me parece que esa película es una película que se ve en otros partidos no le muestra los diagos nuestros son de otra naturaleza pensar que está a subasta los cargos francamente es una superficialidad no se ve no se ve no se ve no se ve si yo quisiera preguntarle sobre el importe de firmas no hay para eso perdón sobre el importe de firmas no hay para eso que lo identificamos el informe dice que la política del presidente presidente ha consumido a trabajar a la vecina a cubrir en comunidades de militares y soldados ya que haya más muertos en el país y usted ¿cómo viene de este informe? no están diciéndonos nada que no se haya dicho en el país y celebro que confirme una versión que en el país es muy amplia y sostenida por muy diversas organizaciones y usualmente alguien que pudiera negar la realidad podría afirmar que las políticas aplicadas no han generado la cantidad de muertos que hay en el país y la violencia que hay en el país no se conocía antes de los 2006 los grados de violencia que México conoce o ha conocido en sus años y es evidente que las políticas de utilizar el ejército a la policía en enfrentamientos directos en acciones directas poniendo letras en eso ha generado lo que hoy los organismos internacionales reafirman como un informe oficial la verdad es que este informe de este organismo es muy coincidente con lo que en este país en nuestro país se comenta en muy diversos ámbitos sin duda muchachos yo se da yo se da adelante discúlpenme pero no me tocó aquí a don en el caso quería preguntarle y que me respondieran muy concretamente a los otros qué es lo que quiere Alejandra si a través de usted no le quiera estar reconocidos ayer y en ella la reconocción si los candidatos la reconocción qué es lo que quiere y si me lo puede usar muy concretamente pues no porque no soy vocero de la facultad que ya los legisladores no tengo representantes yo platico muchas cosas con ella pero no soy un vocero por respetarla ella tiene sus propias opiniones que ha expresado si puedo adelantar una cosa nadie en el PRD está en la ruta de la cultura ni de la medición nadie lo puedo asegurar categóricamente con modulaciones y estilos propios liderazgos corrientes internas dirigentes aspirantes líderes de muy diverso tipo estamos en un diálogo permanente el viernes pasado en el concepto estatal se multiplicaron los diálogos entre todos liderazgos de la capital y qué bueno porque todos estamos conscientes de que los electores de la capital hoy por hoy siguen confiando en el PRD y lo otorgan entre el 44 y el 48% de la intención del voto y ese capital político no puede ser desperdiciado con disputas o querellas internas hay un proceso de reacomodo de los liderazgos y de las fuerzas partidarias claro que sí naturales porque partidos tenemos un consejo como el que vivimos y pronto sabrán ustedes cuál es lo que el consejo estatal acuerda no más de dos semanas tendremos ya un planteamiento que vote el consejo estatal en cuanto a candidaturas locales y que vote el consejo nacional en cuanto a candidaturas federales lo que sí les puede decir una cosa categóricamente ni en Facebook ni en Twitter van a ver que en el PRD nos tratemos como se trata a los turistas de Guerrero eso no va a ocurrir con nosotros esa es marca prima cuando se sacan sus trapitos a los hombres acusan de narcos y de narrones y de mil cosas eso ocurre allá nosotros no nos acusan de ser muy intensos en nuestra pelea interna pero tenemos todo su espíritu y nosotros cuidamos lo máximo hay que cuidar el bien mayor la humildad partidaria y el mensaje que vemos a los electores la humildad partidaria no hay que cuidar la humildad partidaria de la humildad partidaria claro esta segunda pregunta le pediría a la señora Castellón que la pudiera contestar mientras contesto la primera reitero la respuesta que pidió tu compañera en México antes de 2006 había una acción intensa del narcotráfico y había una acción del Estado para enfrentarlo a partir de diciembre de 2006 este gobierno decidió enfrentar el tema del narcotráfico y del crimen organizado con una estrategia que hoy por hoy sigue afirmando este gobierno que es exitosa pero que hay muchas voces que dicen que decimos que el costo de este relativo éxito ha sido enorme los organismos internacionales que evalúan las políticas públicas contra la violencia de química organizado tienen valoraciones tienen informes de lo que ha venido a ocurrir en México en seis años casi seis años y es evidente que el incremento de la violencia se ha debido entre otras cosas a la priorización que el gobierno mexicano ha hecho de la utilización de la fuerza directa de las acciones directas para tratar de tolerar la acción de los criminales 50 mil muertos son muchos o 47 mil o 51 mil la cifra no es tan diferente el hecho es que hoy en las evaluaciones internacionales México aparece como un país que multiplicó su violencia y ahí está siendo evaluada que tanto que mató la acción del Estado mexicano del gobierno mexicano que decidió no utilizar políticas de otra naturaleza sino políticas de acción directa sacando al ejército a competir directamente a las policías con lo cual muchos delincuentes han muerto muchos policías y soldados también y muchos civiles también como producto de este enfrentamiento proponente que se da en el más grande estado de la comunidad de la actividad nosotros coincidimos con ese código es parte de lo que hemos venido diciendo en los últimos años y en los últimos meses que el balance de este gobierno será en materia de incremento de violencia un balance negativo y que por cierto coloca a los candidatos presidenciales que en un mes más estarán en campaña ante una definición obligada ¿qué va a ser el candidato del PAN o candidato el del PRI y el del PEDRE frente a esta política aplicada por el gobierno de los últimos años? ¿se va a continuar? ¿se va a profundizar? ¿se va a modificar? ¿se va a poner elementos complementarios? ¿qué va a pasar? ese será un gran debate que pronto veremos si no hay alguna y que los candidatos presidenciales no podrán erudir frente a los electores a los que quieren de su voto en el tema de la deuda estatal que está ya preparado el dictamen de la Comisión de Hacienda preparado incluso por los equipos de los grupos parlamentarios del PAN del PEDRE entre la senadora Rosalinda el senador Fernando Elizondo es un servidor acerca de cómo regular la bendición de deuda de parte de los gobiernos de los estados y de qué manera puede también regularse el destino de la misma deuda porque el gran problema que se enfrentó durante los últimos años fue la contratación inusual un monto inusual con el aval de los congresos de los estados de la deuda pública nunca Coahuila es el extremo pero también existió en diferentes lugares de país Nuevo León Quintana Roo Nayarit y algunos otros estados que quizás Zacatecas mismo que quizás sea una una menor cantidad en términos absolutos pero en términos de proporción a su producto interno bruto es altísimo y mucho más alto al nivel de gasto público local hay presupuestos públicos como en el caso de Nayarit que no tienen en este momento ninguna posibilidad de incrementar su gasto ni corriente mucho menos de inversión debido a que la mayor parte del gasto está destinándose a pagar la deuda de corto plazo contratada por un gobierno entonces el tema es fundamental para poder darle viabilidad a las finanzas públicas locales de este país la verdad es la mitad de los estados están en condiciones difíciles en nuestro país la mitad destaca Coahuila por supuesto Nuevo León Quintana Roo Zacatecas Nayarit Veracruz y Chiapas esos son los estados que destacan por falta de ¿esos son extremos porque ya no van a poder hacer inversiones en los últimos años? no es sobre todo es la valoración interna de su deuda hay deuda a corto plazo que no les permite ni siquiera ya comenzar a moverse con el gobierno sin comprometir los recursos completamente comprometidos y otros con el de Coahuila hipotecados con tres excesos muchas gracias por aquí nos estamos viendo